No sé ni cuál pinche poner, pero bueno, el primero nos dice así Aguanta Agua, me quemo, me quemo Agua Cosa más grande Cosa más grande, caballero Cosa más grande, caballero, dice En un aguaguamo estaba para un buen rato pasar Las cosas que se veían eran muy dignas de comprar Así yo me divertía y gozaba en cantidad Como lata de sardina, la guagua siempre lucía El guaguero se alegraba de la gente que subía En cada esquina paraba mil ticharanchos, llovía Cuando el guaguero decía Que lo que decía el guaguero Oye el guaguero, me digo el chabuelo, como no, donde anda el chabuelo de la salsa Señor de la salsa Que, 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 que Si escogiste bien los temas Un pasito por favor Saludos para el amigo Lorena de Cali, Colombia Un pasito por favor Y una voz le respondía Aguanta que falto yo Si, aguanta que falto yo Si, y una voz le respondía Aguanta que falto yo Si, aguanta que falto yo Si, que No me ve más Ya me llegó el guaguero Para Fantomas La Rafita de Tepito Ay, que déjame en la esquina Mira, la diastra es la que voy a coger Ay, na' más Ay, que déjame en la esquina Mira, la diastra es la que voy a coger Díselo así En el piano Y vuelve Albo Así ya se pueden meter en la página Señor Luis Valdivia Llegó el señor Luis Valdivia A través de Facebook Live Aguanta Ándele guaguero Ándele guaguero Ya para Tomás Molina dice Ahorita la buscamos Este juanito de Roma que chota Aguanta, aguanta un momentito Lleva, me voy a votar Sí ¡Tashi! Me encanta esa Tomás Molina ¿Quién la toca? Perdón No me viene el título para que vaya pex Llegó mi carnalón del pelón cabrón Buenos días pelón cabrón Dice ¡Buenas chichas! Saludos a todos a todos a todos a la banda de solideros.tv Saludos a todos a la banda de solideros.tv El pelón cabrón Ahí va Yo Yo Déjame en la esquina Que la diatra viene vacía Que la diatra viene vacía ¡Cógelas, tal! Deja No, 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 no Nadie atrás la que voy a coger Sofé, déjame en la esquina Que la letra de la salva Ay, amo a cero de mayo viene Saludos para los albañiles que no trabajan En los reyes, Estado de México Pártanle, Rapita García Que la letra de la salva Ay, no más Como suena, como suena Dale, 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 dale Gol, guaguero, para mi amigo el señor de la salva ¡Fueracito! Este es el regreso de la cuatro Y esta para José Reijano Todos para el Temo Buenos días Para el Pelón Cabrón Todos a todos Solo pase a saludarlos La bandota de San Lideros.tv Esta para San Miguel Todos para el Bobby De San José y Turbí Imagino que Morelia, ¿no? Digo así, ¿verdad? Al Gelsan Dice ¡Fueracito! 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 Dice, orquesta coquetos de Querétaro Rock Vimael, niños, rojas Y está un saludo de Paz y de Macías Que cosa más grande Orquesta coquetos de Querétaro Rock Okidoki, bueno pues ahí estamos, saludos para ellos allá en Querétaro México, como no Bueno pues ahora vámonos rápidamente porque tengo otro...